Este en mala noche, yeah, The Beast House Escucha como suena Mi amor fue amor, se deformó y no me agradó Porque estar feliz implica que en algún punto Tiene que haber dolor, olor de flor, sabor, calor Mi sol es especial y único Como el de todos, oh, me equivoco No, ¿verdad? Vencer la tempestad, destar su cuerpo Como altar, matar la bestia, con solo tocar Rosar su mano con la mía, asfixia Mira, pero mira, en la línea piensas que moría Pero mentira, solo dormía Despierta y la furia lo domina Como demonios, doma este demonio Una dama, mínimo Lo comprendido por este individuo Si, siendo solo yo, caí en efecto Dominó, cada vez más confundido Por lo ocurrido, caminaba en laberintos Estaba perdido mi sentido común Ahora si no me importó, ni me importé El importe por no importarme Lo importante, pretendé aniquilarme Con la calma y la agonía de no ser mi compañía Conocerla en carne viva y ahora llamarla perdida Pero dudo que le sirva, si vi Que me herí, pa' que seguí Pero me dije a mí, Tim, por una vez chas me reí Y comprendí que compartí solo con alguien Que no era para mí, yo no mentí ni mentiré El sentir es cruel, pero ¿qué se le puede hacer? Ah, oye, ¿qué? Desear, poseer y perder es parte del amar Y te agradeceré las veces que algo nuevo experimenté Vertiente de tus mieles, tus mentiras Entre dientes y mi inexperiencia se revuelven Me envuelven en un mato de alegría Gozo y llanto como a tantos, como tontos Como a darnos y atendernos A tener los sentimientos tan expuestos Novato en esto, primer amor Casi nunca es el correcto No, no, no No No, 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 no Gracias.